Bibi Gaitán repite con nosotros, los celotes no tienen mais, los celotes no tienen mais. Los celos son bastante contagiosos y aunque no lo crean, ahora fue Bibi Gaitán quien le hizo una gigantesca escena a su esposo Eduardo Capetillo. Aunque la situación económica de su familia realmente se encuentra en números rojos, ahora fue Bibi Gaitán quien le pidió a su esposo que por favor no trabaje con Itati Cantoral, ya que al parecer entre ellos todavía salen chispas de amor. Como sabemos perfectamente durante muchísimo tiempo, Eduardo Capetillo no quiso que Bibi Gaitán regresara a trabajar a las producciones en telenovelas. Él tenía la mentalidad antigua de que una mujer únicamente debía quedarse en casa a cuidar y mantener a los hijos y ya. Sin embargo, cuando su padre le regala el rancho a Eduardo y este está al borde de la quiebra, Eduardo Capetillo reconsideró y aseguró que Bibi Gaitán ahora sí ya tenía que regresar a trabajar. Por supuesto que todas y cada una de las acciones las estaba vigilando bien de cerquitas al extinbiriche. Bibi se convirtió literalmente en la salvavidas de la familia. Tristemente tuvieron que despedir a mucha gente del rancho, pues ya no tenían cómo pagarles. Bibi junto con su suegra se encargaron de abrir también un canal de YouTube para compartir recetas y así poder tener un dinerito extra. Todo lo estaba haciendo Bibi Gaitán solita. Dicen por ahí que a Eduardo Capetillo le falta diente, olfato y tino para los negocios. A Eduardo Capetillo ya no le quedó de otra más que tragarse su orgullo. Y aunque él nunca dejó de lado los celos, sí hizo que Bibi Gaitán rechazara al menos tres propuestas para regresar a la televisión. Ellos, a pesar de que realmente tenían la necesidad de tener algo de dinero, según Eduardo Capetillo esos papeles no eran suficientes para Bibi. El jefe de familia todo el tiempo argumentaba que a Bibi no le iban a pagar lo suficiente para regresar a la pantalla chica. Algo que por una parte sí tiene tintes de verdad. Vale la pena mencionar que Eduardo Capetillo se convirtió en el representante de su esposa. Entonces él también estaba pidiendo grandes cantidades de dinero. Y por supuesto dejaba totalmente fuera ese tipo de escenas comprometedoras. Por aquí y por allá aseguran que fueron realmente las escenas que Bibi tenía que hacer, dándose besos con sus protagonistas. Para que Eduardo dijera muchas gracias, ella no puede trabajar ahorita, adiós. Ahora es como la moneda da una vuelta de 360 grados. Bibi Gaitán es quien está ahorita como Hulk. Ella no podrá tener escenas apasionantes, pero el que sí las tendrá será Eduardo Capetillo con una vieja amiga, la también actriz y Tati Cantoral. Es bien sabido que en cada producción tiene un nuevo amor. Y como ella ahorita está soltera, asegura que no le tiene que dar cuentas a nadie. Así que probablemente le pueda echar ojo a Eduardo Capetillo. Fue la plataforma de Netflix quien está poniendo en tela de juicio ese matrimonio. El gigante del streaming dio a conocer sus intenciones de conquistar el mundo de las telenovelas. Ahora ellos están produciendo una que se llamará Donde Hubo Fuego. Este sería el regreso tras 10 años de ausencia de Eduardo en las telenovelas. ¿Será que Bibi se trague ese juego y lo deje participar en la telenovela? ¿O Netflix de plano deberá de buscarse a otro protagonista? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.